¿Está España intervenida? Sí, por supuesto, pero desde hace tiempo, desde que estuvo Zapatero. Pero el pueblo, como podéis ver, no está nada contento con estas cosas. Entonces no podemos fiarnos ni en los poderes judiciales, que por otra parte están politizados. Aquí no hay, se supone que debería haber una separación de los poderes, pero esa separación no existe. ¿Y tú crees que ha llegado el momento de que demos un paso más en la lucha, de que sigamos a los mineros o a la propia Grecia o seguimos manifestándonos? No, no porque creo que todavía es demasiado pronto. La gente, hasta que no está con el agua al cuello, desgraciadamente, no se moviliza. Entonces hay que esperar un poquito más. ¿Por qué? Porque dentro de unos meses, no llegará el año creo, van a haber millones de parados que se van a quedar sin prestaciones, van a rebajar las pensiones. Mi padre, por ejemplo, me dice que es el tiempo que luche yo, no él, porque ya luchó por la democracia. Pero eso sí, dice que nos toquen las pensiones, que los pensionistas salimos a saco. Y ya no es solo eso, también, por ejemplo, un atentado a la autoridad está penado con dos años de cárcel, y normalmente sueles tener el perdón de sala. Si no tienes ningún otro delito y te asuelven, bueno, trabajos en la comunidad y tal. Pero menos de dos años, pero quieren ponerlo a tres años. ¿Qué quiere decir? Cárcel, sí o sí. Y no solo eso, sin incluir dentro del atentado a la autoridad lo que es el tema de la resistencia pasiva, el estar simplemente manifestándote y de aquí no me sacas y te coge la policía así y ya a la cárcel. Entonces eso quiere decir que van a haber presos políticos. Cuando hayan millones de personas que ya no tengan ninguna prestación, hayan presos políticos y también estén hasta los pensionistas en este movimiento, entonces es cuando deberíamos de tomar la acción de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Soyoro, apárquense de aquí! ¡Me estamos poniendo de esta boca policía! ¡Soyoro, montes! ¡J SheilaOneDorie, montes! ¡Montes, montes! ¡Mosto! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Braya, tylea! ¡Gracias! Grámalo. Hué. Ha sacado una navaja y le han cortado la correa de la cámara. ¡Servuenza! ¡Servuenza! ¿Dónde está el número de placa?